Hola, buenas tardes. No soy experto, la verdad, tirando penales. La verdad, hablo con los compañeros y les digo que estoy pateando penales de pura voluntad y de puro corazón porque es algo nuevo para mí. Afortunadamente he tenido la confianza para hacerlo y los cinco penales que he pateado hasta ahora han ido adentro. ¿Tengo algo ahí, Julio González, tú, ¿hay algún interés que nos puedes contar de ese momento de esa atmósfera que hizo? Sí, como te digo, cuando cogí la pelota iba con esa confianza, esa determinación de hacerlo, de poder acercarnos en el marcador. Se me acercó Julio y me dijo que pensaba que iban para los otros lados donde la había tirado y bueno, por ahí me felicitó, que muy bien cobrados y eso me da a mí un poco más de confianza para seguir afrontando estas decisiones. Alberto, ¿y lo voy a decir? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alberto, otra vez más, Martín, Juana? El equipo siempre muestra carácter, sacrificio, dinámico, tiene buen aspecto, incluso incomoda muchas veces al rival. ¿Cómo le jugarán a Santos y ganar esa media cancha para abastecer con claridad ahí adelante? Sí, tú bien lo has dicho. Los resultados hasta ahora no nos han acompañado, no demuestran lo que planteamos en los partidos. Va a ser un gran encuentro, que sabemos que en casa hemos sido fuertes. Solamente falta concretar las opciones de gol que nos queden, ser un poco más certeros y por ahí no descuidarnos en la parte defensiva. Ya estamos trabajando esta semana para que podamos conseguir ese triunfo que tanto anhelamos y ojalá se pueda dar este día viernes. Jessica. ¿Qué tal, Cris? Jessica Zamora para Fox Deportes. Lo decías ahorita, que los resultados no nos han acompañado. Laticando con Miguel Herrera, decía también lo que es frustración dentro del equipo. Tú como capitán y el líder que debes usar en esa cancha. ¿Qué decirle a tus compañeros para que no tiran la toalla, apoyarlo de alguna manera, y que busquen ese resultado, sobre todo porque a pesar de que es complicado el panorama, pues es el fútbol mexicano, ¿no? Y todavía mientras matemáticamente no se fuera, todavía tienen posibilidades de acceder a la playa. Sí, hasta que tengamos posibilidades, lo vamos a seguir intentando. Ustedes lo han visto en cada partido. Así está el resultado en nuestra contra. Siempre hemos ido para adelante, hemos ido al frente, hemos tratado de darle la vuelta a las situaciones que se nos presentan. Sabemos cuáles son nuestras falencias, qué es lo que tenemos que mejorar, pero es un equipo que no deja de intentar, de ir adelante y buscar el resultado y es lo que hemos demostrado. Como bien lo decía ahora, no nos han acompañado los resultados, pero tenemos claro que el viernes va a ser una linda oportunidad para revertir toda esta situación. Cristian, después Iván. Preguntante, ¿cómo han trabajado las distracciones? Si vemos los tres jugales que pasaron en el equipo, ¿fue más por distracciones del equipo que por acierto de Bucs? Sí, es algo que viene pasando ya durante todo el torneo. Hemos tratado de solucionar esos pequeños detalles. Hemos hablado entre todos, lo hemos entrenado. Por ahí han sido jugadas muy puntuales, pero bueno, lo claro es que ya se ha detectado eso. Hemos tratado de ir mejorando muchos aspectos y esta semana, como te digo, vamos a trabajar de la mejor manera para poder solucionar todos esos errores. ¿Y cómo han llegado los resultados? Porque me imagino que se esfuerzan de toda la semana, entrenan a tope, pero al final del partido no se ha dado resultado. Sí, no conseguimos nada tirando la pena, echándonos a la pena. Sabemos que, como dijeron ahora, es la Liga MX, sabemos que es muy fuerte y tenemos que salir a afrontar cada compromiso de la mejor manera. Así que, pese a los resultados, pese a todo esto que nos está pasando, el equipo siempre muestra carácter y va a seguir intentándolo hasta el último minuto. Giovanni Guerrero, para Síntesis Deportes. Quiero siempre preguntarte en este aspecto también a la cuestión de la sesión. Últimamente nos han dado los resultados, es notoria, al menos en el sentido de la tabla, los números como tal, pero también hasta cierto punto una afición tan noble como la de Tijuana que siempre viene y apoya, inclusive esa imagen donde ustedes iban y se acercaban obviamente a escuchar algunos puntos de vista. En ese sentido, ¿crees que puedan motivar al grupo y sobre todo qué les parece si lo hablan en el entorno después de que pues obviamente siempre han estado cuidándonos? Sí, estamos apenados, la verdad. Da, como te digo, un poco de frustración el saber que la gente siempre viene y acompaña, siempre hay buena asistencia de público, siempre nos apoyan hasta lo último, a pesar de que no hemos tenido buenos torneos. Hemos hablado mucho entre nosotros, hemos hablado aquí en la prensa, hemos mandado mensajes a la afición, pero no se han dado las cosas, como te digo, solo queda seguir trabajando, el trabajo duro y el seguirlo intentando en algún momento tiene que dar su recompensa y bueno, este día viernes va a ser vital para eso. Gracias. Gracias, María. ¿Qué tal, Cristina? Qué gusto saludarte. Bueno, dos preguntas, pero la primera, justo hablábamos con Miguel Herrera en la última conferencia de prensa antes de este partido de Pumas y él decía, quizás yo ahorita no estoy pensando en tirar la toalla, me hace obligarme a trabajar mejor, pero sí es un hecho que Miguel, que tiene una carrera buena y aceptable en el equipo mexicano, ya tiene su peor arranque, nunca había ligado 12 partidos, perdón, 11 partidos sin perder. ¿De alguna forma ustedes han hablado con él, le han dicho, sabes qué, Miguel, estamos en deuda contigo o cómo es que también trabajan en esa parte con el cuerpo técnico para decir, a ver, estamos trabajando Miguel y lo vamos a seguir perdiendo? Sí, buenas tardes. Sí, hemos hablado con él, con su grupo de trabajo, la verdad es un panorama que ellos, no sé si lo hayan vivido o es primera vez que lo vivan, pero es parte del proceso de ellos también y saben que estamos dejando todo dentro del campo de juego, que los estamos respaldando también con nuestras acciones y por eso es que ellos están en ese tema tranquilo, de que saben que estamos dándolo todo, de que son por pequeños detalles que no se nos están dando los partidos, pero ven el trabajo de la semana, ven la unión del equipo y a lo mejor eso los dejará un poco tranquilos. Estamos en mucha deuda con ellos y lo sabemos nosotros, por eso cada partido salimos de la manera que salimos, nos frustramos, salimos a intentar revertir la situación y como dije bien ahora, este día viernes va a ser vital poderle, podernos regalar nosotros los tres puntos y también a ellos que han estado ahí al pie del cañón con nosotros. Y la otra, Cristian, recuerdo que, bueno, Lisandro López, lo que usted perfectamente cuando era capital, en algún momento salió a conferencia también hablar y decir, cuando nos estaban dando los resultados, que quizás había elementos del grupo que no querían estar aquí, que si querían que se fueran, ¿no? Al final a lo mejor uno que otro terminó saliendo, pero has detectado alguna actitud en alguno de tus compañeros o es que simplemente como han venido diciendo, es la suerte la que no las escucharon. En este caso te puedo asegurar que el 100% del plantel y de todos los que nos rodean están comprometidos, están en la misma causa y da más frustración y da más pena que no nos, se nos den los resultados cuando hay un grupo así, ¿no? Cuando hay un grupo tan comprometido que ustedes lo ven, ustedes lo detectan dentro de la cancha, en el entorno. Da tristeza, la verdad, pero, pero bueno, yo sé que en algún momento todo esto va a cambiar. ¿El equipo todavía tiene la mente, el play-in o la liguilla o ya está pensando en llegar al próximo? Mientras haya posibilidades lo vamos a intentar hasta lo último, clasificar al play-in y automáticamente eso nos irá alejando de cualquier zona de, de multa. ¿Qué ha cambiado o qué han visto ustedes desde Santos y cómo pueden hacerle daño este viernes para tratar de quedarse con los testigos? Sí, viene con confianza, creo que suma tres victorias consecutivas, pero juegan acá en Tijuana y ustedes bien saben que acá somos fuertes, como te digo ya venimos preparando el partido para, para afrontarlo el día viernes. Toda esta semana hemos trabajado de buena manera y, y bueno, ya quedará el viernes como se ven las cosas y ojalá sea un, el primer triunfo, el primer triunfo para nosotros. Ah, te voy a preguntar. ¿Qué es lo que nos gustaría que nos mandara un mensaje a la visión para los que el día a día llegan al estadio? No, agradecerle siempre por, por el acompañamiento que han tenido con nosotros, por la paciencia de no ver resultados, pero acá estamos poniéndole el pecho a las balas y bueno, que gracias por acompañarnos siempre, una disculpa por todo lo que ha venido pasando y como le digo que no dejen de confiar para que todos enderecemos a este barco. Sin más preguntas, parte de los medios, con primera conferencia, muchas gracias a todos por su presencia en el especial capitán de Tijuana. Gracias. Gracias.